Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. En Roble Negro, San Fernando Morazán, el Comando Zumpul ubicó a una persona en posesión de varias porciones de presunta marihuana. Fue entregado a la Policía Nacional Civil. También esta madrugada nuestros equipos en Metapan, Santa Ana. En conjunto con personal de la Fuerza Armada localizaron dos granadas fragmentarias. Un trabuco y munición de escopeta ocultas en un saco de nylon. Siguen hallándole ilícitos a los delincuentes aquí en El Salvador. Como ya saben, esto es de todos los días. A veces les hallan hasta granadas. Estas granadas las hacen los mismos delincuentes aquí en El Salvador. Tal vez lo que quieren es atentar con alguna patrulla de la Policía Nacional Civil. También les hallaron un trabuco, armas que usan para quitarle la vida a sus rivales. A estos pandilleros la policía les está incautando de todo. Hasta munición para armas largas les han hallado a veces. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para recibir notificaciones. Cada vez que yo traiga noticias nuevas a mi canal.